Es la hora. Usted ha estado en los altos círculos del poder en los que hay que saber estar. Y usted sé que no ha cometido casi nunca ningún error de protocolo, excepto una vez que yo quiero que se lo cuente aquí a los televidentes con un traje. Sí, sí. Me ocurrió una vez que había que entregar un premio. Y bueno, son de las múltiples invitaciones que te llegan. Y yo dije que iba a ir a la entrega de ese premio. Y no miré, digamos, porque normalmente las invitaciones te indican cómo tienes que ir. Y yo obviamente no lo leí y llevé un traje inadecuado. Pero cuando me bajé del coche y vi a todo el mundo tan formal, vestidos de oscuro, yo de claro, lo único que se me ocurrió es una anécdota que yo había leído que le ocurrió al príncipe de Inglaterra, que le ocurrió tres cuartos de revivio, para que veamos que estas cosas también pasan. Pasan, pasan. Y cuando lo oí, a mí fue una reacción rápida y cuando me bajé dije, qué mal vestidos están todos ustedes. ¿A quién no está bien vestidos hoy? Que además Carmen, Carmen, es una gran señora, yo la quiero muchísimo, le ha dejado siempre hacer lo que le ha dado la gana. De hecho, como siempre le ha encantado los deportes de riesgo, pues al poco tiempo de salir, que estaba escalando aquí el buen señor y casi se mata. El susto que se dio la pobre Carmen. Cuéntenos, cuéntenos. Sí, estábamos, estábamos, muy cerca de Pamplona hay un pueblecito que se llama Echauri, donde hay una escuela de escalada y hay una pared, bueno, muchas, hay una rueca, el uso de Echauri, la mano. Y yo estaba en una de las paredes esas y le fui a enseñar lo que es un rappel, que es una bajada como lo hacíamos entonces, porque ahora se emplean instrumentos bastante complejos, que la cuerda pasa por varios sitios, pero entonces pasaba por debajo del muslo, por el hombro, yo me ponía el cuello debajo del gorro para que no me quemara la cuerda y se agarraba así y a la cuerda de abajo y bajábamos por la pared haciendo un rappel así. Yo estaba cansado porque yo me estaba escalando todo el día y cuando me bajaba estaba quemándome la cuerda en el hombro, quise ponerme mejor el gorro para lo que solté la mano izquierda, que fue una imprudencia tremenda, y entonces me encontré con que la mano derecha no me estaba sosteniendo, empecé a aflojar la mano y no podía conseguir encontrar la cuerda que estaba colgando desde mi hombro derecho hacia abajo y no podía, porque en cuanto hacía el gesto las piernas se me iban además, entonces pasé un momento mal rato y nada, al final la encontré, bajé pitando hasta abajo y cuando llegué abajo me dijo, Carmen, qué bonito, digo, sí, sí, ¿a poco has estado tú de ver algo verdaderamente bonito? ¿Por qué vendería usted su alma? Ahí es nada. Por ser el más guapo, por llegar a ser presidente de este país, por vivir cien años, por tener un cuerpo diez, usted que se cuida, por una mujer, por un hombre, por el príncipe, no por el príncipe, perdón, por el premio príncipe de Asturias, o por ser americano. Mira, yo vendería mi alma, y tú además que me conoces lo sabes, por no tener que vender mi alma nunca, porque me parece muy importante la coherencia personal, y yo creo que por muchas cosas de las que has dicho, yo partiría un brazo, o el mío propio, pero desde luego vender mi alma no, porque a mí me parece que ser íntegro, ser coherente, ser honesto, no es precisamente un valor cualquiera, y quien me conoce, desde luego en lo personal, sabe que yo valoro eso, también en las relaciones personales, en las relaciones profesionales, en la política, no me gusta la gente que vende su alma, por muy importante que sea el objetivo a conseguir, y si yo pudiese vender mi alma al diablo, la vendería por no tener que venderla nunca. ¿Tiene usted confianza en los políticos, o cree más usted en el demonio que en los políticos? Hombre, el demonio siempre sería el demonio, el político al final pasa a ser un demonio, últimamente, en los últimos años, la verdad que los políticos nos originan no muy buenas vibraciones, por lo tanto es difícil, pero vamos, entre el político y el demonio, ya sabemos que el político lo que trata es de arreglar, yo espero que no solo arreglar su bolsillo, sino también que arregle el bolsillo de todos los ciudadanos. Manolo, ¿qué llevas media hora? ¿Dónde está el cuchillo de la masa? ¿Dónde está el cuchillo de la masa? ¡Ey! ¡Ey!